Un buen auto Estoy aquí No paséis por aquí Tienes el 1, Draco, no Tienes a alejar, voy por detrás No me llevas experiencia, Warchi Tío Warchi, mejor que tú Qué fácil, tío ¿Qué? ¿Qué dices? Ah, ya, bueno, por eso He fallado uno solo Está bien, está bien He escuchado a alguien blinkearse o algo Tiar TP, qué coña No tienen bling ni nada Si, soy muy lioso con las piedras Es como, ¿es esto el red, la piedra esta o...? A Maldrazu tiene el 3, eh, Rema Ya, ya, ya Lo voy a pokear ahora Lo voy a hacer esto Dos días Va a morir otra vez, creo No, he fallado el 2 A lo mejor la ha matado igualmente No me han forzado a ser estos gorilas No me han matado, está muy lobo la matera No tiene salto, ¿no? ¿Han estado en la línea? ¿Llevan mucho rato la línea? A mí ya estáblais Van al blue de hilo, cuidado los dos Ah, ¿qué? A mí que me importa eso, tío He robado al blue Soy Warchi no de hilo, te lo recuerdo Sí, sí Exacto, exacto, o sea... El Warchi malo está en la honda Sí, nada, sí O sea, tío Hubo estado muy concentrado ¿Lanteas? ¡Oh! 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 ¡He fallado el básico! Está súper nuevo aquí ¿Lo levanto, Draco? Bueno, bueno ¡Ajá! ¡Qué fácil es este roll, coño! Sí, sí Que sí, eh Por ahí ya está potente, ¿eh? Sí, sí, sí Yo le he dicho Y Zol también Los carries mágicos son meta ¿Dónde estaba usted? Dowie, ¿lo sabes? No, la hipoteca Eh... No estoy aquí, perdón Estoy baqueando Esperad Esperad Tenéis aquí al red, ¿eh? Está aquí ya está ¡Warchi! Voy a hacer el morado Ven, ven, Warchi, estoy bien, estoy bien Bueno La matamos, ¿eh? Si vienes ¡Warchi, tienes las backs sin hacer, tío! ¿Sabes? ¡Warchi invade! ¡Warchi invade! Ha salido Ha salido como un aro de neza, tío ¡Warchi, sale tu speed! ¡Sale tu speed! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces en medio licheando, tío? Voy a invadir ¿Vale? No Va, que... ¿Te has ido dos veces o no de vida, tío? No sé Como para invadir ahí El jungla definitivo Callaros la boca Perdón, perdón Sí, yo en el 4 Estoy reventando aquí En cuanto a farmeo Aprende de ello Ups Yo también Míralo Le he sacado dos niveles Sale eso red, ya Te ha llevado Kirch Y aún así te saco level Imagínate ¿Cómo? Yo que es el farming Un buen farming ¿Qué es eso de lichear? Estoy con 0 mana Yo hubiera subido al 5 y me cargaba el de tu línea No, habría fallado la ulti ¿Sobre que podemos medir eso? Te ha ahorrado fallar un naseo Amaterasu missing Estaban con la derecha Podéis medir el reto Ahí está, está Bastet y Amaterasu Mmmmm Tengo guardar por aquí Ok, ahí está el ramo Yo tengo una almana Así que... No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Muy fácil, muy fácil No, no puedo ni de coño Voy a hacer las back si esto, Draco Porque Warchi no hace esta jungla, tío Este pago, no sé Que Warchi hace red Tía, es que no sé qué hace, tío Tiene aquí jungla para azar y está licheando en la línea, ¿sabes? No, tío No me hice a mí Oh, no Haciendo ganks Ya es Ah, vale, vale, vale No, no has gankado la duda Warchi gankad la duda, tío Ahora voy, ahora voy Espérate No hace falta, estamos bien sin ti Ese no ha gankado a ninguno Ya, bueno, sigo farmeando Está aquí gané ¿Qué haces lichándome en el buffo, tío? Vine aquí a robar Yo hackeo Eh... Gané esa la franquilla No había muerto, tío Vaya sorpresa 2-0, cabal Espérate Me ha caiseado, pero bueno, está bien Las midcamps de derecha salen la misma Derecha ya han salido, ¿no? ¿Te refieres las de la izquierda? Eh... No, no Se las han hecho hace un ratillo Tira ahora Hacerlas otra vez Que no las tenía sin miedo ¿Voy para allá, directo? Mmm... Deberíamos No tiene mana la materazo Está pirando Limpia eso Yo miro esto Ahora voy Sí, tío, se lo va a hacer drago al final Esto está... Esto está sin hacer No va a ganesas, tío Espérate... Es una jungla Es pesado Es una jungla, puto parguela Aquí va, Ted No, me pokees Tío, desgraciado, tío Tío, este, coño Qué puto lastre Casi me hago uno versus dos, chavales Vamos a correr, tío Madre mía Va, vamos a subir Voy, voy, vaya Soy una bestia Red, red, red ¿Dónde está nuestro jungla? Estoy yendo, estoy yendo ¿Dónde está nuestro jungla, tío? ¿Dónde está nuestro jungla, tío? Ese tío tiene el blue Dime si tiene el blue Eh, no, no, no Volamos, lo volamos Viene la duo, eh Está hecho ya, está hecho el ral Pero qué cojones Le enchufa aquí fuerte, eh Estoy yendo, estoy yendo Eh... No veo a la duo Está en el remolado, creo La habría matado Ah, eso lo han hecho ya Está aquí Ganesha el 10% Vale, sí, le daba un kick Pero vale No tengo manada, tío Qué pena Bueno, señores Voy a buscar clan de jungla, ¿vale? Es demasiado fácil ¡Oh! Un básico más No ¿Qué hace este pavo aquí? Una de vida Voy a buscar clan de jungla No tengo nada, eh De verdad Qué coño te lo hagan esa, tío No lo sé ¿Dónde están las botas, tío? Aquí, aquí Vamos a mirar si está el blue Porque puede haber spawneado ya Sí, yo ¿Cómo controló los timings? Y se do we, tío Es bastante absurdo, eh Están toda el rato los buffos, tío Joder Si hay algo por aquí que hacer Warchi está el re también, tío ¿Por qué no lo estás haciendo, tío? Pintelo Warchi, tío, jungla Ya ves, tío Lo va a ir a materazo Ah, están medio Están medio No es tan fácil, eh Va a subir hasta ulti Y va con trascendente, eh Cojones Warchi Warchi war Warchi war Warchi war Warchi war Warchi war es peor que Warchi wir, tío ¡Madre mía, está muerto! ¿Cómo ha llegado la Basteta hasta ahí, tío? ¿Qué cojones? Estoy caminando, tío No espera a que una materazo tuviera trascendente y me tira 80 cada baste, tío O sea, ya sé que soy una bestia de ADC, pero... Ya no tengo una, ya no tengo una Es que este par de jungla Una materazo contrascendente, tío Eh, cara que ganes haciéndose esto Trascendente está OP, tío Es la polla A materazo Yo... Y sea... El... O no Os va a ganesha pa' derecha Está low Mirad a ganesha, mirad a ganesha Os va a materazo Muere Bastet ¿Dios a uno de vida? Dowie, por favor Os va a materazo, os va a materazo Dios mío La ulti a ganesha, tío Una puta Una puta No es donde está el ram aún, eh, choles Vale, está aquí, está aquí Esto como que escala mucho el daño, me lo parece a mí, tío Pero la jungla súper fácil, tío Sí, después de pillar botas ya te lo hace súper fácil Uy, qué cojones Oye, pero ahora me voy a botas y otro ítem más y es que el otro ítem es como que exagerado, tío, ¿sabes? Oye, tío, ¿qué hago, tío? Tienes que ir a coger al blue, eh Y empiezas a voy, cuartísimo Coño Ya me ha adoptado dos packs y ya está Muy estresante, ¿no, Dowie? Me viene a materazo, tío Tengo que hacer un rato se me olvida el puto blue, tío Vale Uy Bastet, cuidado, Draco Estoy bien Eh, hay rama, ¿quieres dar la rama? ¿Qué cojones? ¿Ulteas, Draco? ¿Cómo lo ha durado tan poco el nuevo? Estoy un poco mal aquí Ya, tío, es que no sé, está aquí su bastet, tío, y nuestro jungla, ¿qué? Yo estoy a matarla Oye, mierda de ulti acabo de meter Tío Pero, tío, ¿qué estáis haciendo? Qué lamentable, tío O sea, esto que... Ha metido la ulti O sea, 3 a materazo Y le ha durado menos que la... el puto 3 menos que la hostia, tío ¿La habéis tirado CC a alguien antes o qué? No ¿A quién? ¿A materazo? Sí Me he metido un town Me cago en tu town, tío Me cago en tu town, tío ¡Róbala, Dilo! ¿Róbala, Dilo? No la ha robado Me he llevado uno, tío, más que vosotros ¡Conazos! Tío, no hacen a este, tío Voy a morir, tíos Mátalos ¡Mátalos a todos! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Tío, sigue! Me he muerto ahí Ah, tío, un... Oye, está Subpit, eh Si quieres invadirlo tú... Vaya bestia de ese increíble ¡Increíble! ¡Qué bueno, Draco! ¡Ah! ¡Tú, tú era yo! Hombre, ¿quién va a ser yo? A ver, que me pillo esto ¿Dónde está el otro? O esto Está el red en el suelo Aún así, fijaos Que he muerto varias veces y tal Pero la jungla da un montón de experiencia No sé, yo estoy súper alto de level, tío Me da bien el Dred Que Dilo está muerto Lo necesito Estoy súper bien de level ¿Sabes? Es que si te haces toda la jungla Ahora lo pillo No, 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 no Tengo una wipe como mucho Y voy reventando a saco todo Eh, R-Mac, ¿qué haces? Que se te va, que se te va Que se te va ¿Qué cojones, tío? Que se te va Que le fija la mierda ¿Quién está escribiendo cosas, tío? No sé No sé Creo que ha sido Porque se me había... Bugeado la mierda esta Va a Subred, la materna Sale el red, ¿podéis ir a Subred, por favor? Sí, podemos Todo y otra Ya, es que... Joder, tiene la otra punta del mapa Es que no tiene los timing bien, eh Cuidado, Draco Estamos aquí Draco El Rama no lo ve, eh Oh, está aquí Tengo jungla Ya, las Koopa siempre para jungla Un clásico Nunca estás, tío Uh, uh... Cuidado, one you, one you, one you ¿Cómo vas, chicos? Estoy llegando, estoy llegando Torre, torre, torre ¿Qué pasa? ¿Has visto ese al aire ahí? Una torre Puta mierda El rama no lo ve La verdad es que ha sido un KB un poco raro Otra torre ¿Seguro? No, no, no No tenemos ta Un plan tremendo Ve rama rama Nunca estas pero bueno Nunca estoy tío El portal que es lo que da ahora Que es lo que hay que hacer ahora Da oro, da oro el portal Si mas quieres Ah es verdad eso de que te daba como un stand 3 de velocidad Rama missing ¿Vamos a hacer esto en el Golcam? Vale Es que me pierdo porque no tengo Realmente esto se lo hace Solo sin problema, revienta exagerado a la jungla Ahora si, luego antes no Pero es por el del 35% ese sabes ¿Has junglado en que? He fallado Dos Misea rama Y dicen que eso es una mierda Lo fallo todo y hago algo No se de que haces algo No se de que haces algo No se de que haces algo Lo de que me fallo es todo esto Yo voy a hacer primero mi speed Oh que pereza Estoy sin mana Puta mierda Dos muy bien Dos muy bien Tienen guard Lo saben Que la cara es muchísimo Y nos va a morir tío ¿Qué pasa con este equipo de mierda? ¿Qué pasa con este equipo de mierda? ¿Qué pasa con este equipo de mierda? Este tío es tocono Este tío es tocono ¿Dónde compro tío? No voy a explorar con tu blood No vuelvo a jugar con este equipo No vuelvo a jugar con este equipo Estoy haciendo el carrito tío Carrito anda Uno, dos Uno, dos, tres ¿vale? Pues he estado en cuatro kills de trece Muy bien Porque estáis soleando a esa gente ¿Qué quieres que le haga yo si os soleáis a gente? Si sois muy bueno Soy yo, soy yo No, el bueno soy yo No te mando Ah, vale, vale Yo estoy... Farmeando de lujo Que es lo que toca Oh, voy Que me mata Si yo te va a matar Anda, anda, anda Misea rama Ah, no, está aquí Ufff No te solea tío Pushear medio, pushear medio Qué va, Keo Joder, lo que me ha metido el colega, no Estás que dura, chaval Si hubiera acertado eso antes ¡Oh! Pues el portal nuevo mete mucho, eh Marte ¡Oh! ¿Estás soleado? ¿Un Duking? Sí, soleado por Duking Duking, soleado sea Duking A ver, le ha dejado uno de vida, ¿vale? Ha tenido suerte Ya le ha dejado más de uno de vida, eh Mira, mira Esta a la puta mierda jungla, tío Estoy mirándola todo el rato Y esta todo el rato hecha, tío Pues guardea Si pierdes de mi ¡Guardea tú, tío! Yo no tengo tiempo Yo estoy farmeando Jajaja ¡Es rama, es rama! ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Por él El loco, el loco Menudo greedy Oye, otra vez, ¿qué pasa con el puto boom este, tío? Se buggea ¡Quiero el assist! ¡Quiero el assist! Me acerca a la pared Me la llevo Ahí, darle, darle Me la llevo el assist Me la llevo el assist Wolf por la torre de media Pues sea, coño Cojones, yo he tirado uno ¿No quieres? Tira tú algo Misica materasso Vale, vale Pues vale, vale Queda con la gold Que ha salido ya Joder Y vaquea Hostia No te mueras Lo he dicho Ven a mi dogui Ven a mi dogui ¿Quién me ha robado el speed? El puto de hilo de mierda ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué están diciendo? Puto de hilo de mierda, tío Osea No quieren que le quite el puto roll, tío Lo siento, tío Lo siento, tío Es que... ¿Habías dejado eso sin hacer? Ha estado media hora el speed, tío Osea, no sé Podrías haberte hecho dos en ese tiempo Qué asco de gentuza, tío Qué asco de gentuza Que los olean Y encima jode a su jungla Es el típico rager, tío Hacemos el... ¿Portal? Se me olvidaba echarte la culpa, tío No sé dónde están, realmente ¿Qué portal, tío? Ya sabes tú, rame Dale, dale Van a venir, lo sabes No, no, tú, dale Lo tanquea tú, cabrón, un poco Sí, hombre Esto aquí era de Carly Lo tengo que asegurar Tanquea Fica un montón la neta, eh, tío Pues, tío, es muy fácil ¡Ey, ey, ey! Ganesha ¿Pero por qué te has asustado, tío? Déjale, déjale, déjale Que no tengo nada aquí Básicos, tío Básicos ¿Cómo le meto slow con el básico, eh? Ven por aquí Que vienen por ahí, creo Y la liamos Y la liamos Y la liamos Este juego es como muy fácil, ¿no, tío? Es toda la sensación Uy, 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 uy Uy, uy, de hilo ¿Soleado? 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 Tío, ¿qué es este equipo de mierda? O sea, aquí me vienen tres pavos Y no hacéis nada ¿Soleado de hilo? ¿Otra vez? Mis huevos soleados Hola, me soleó el rama O sea, de hilo se lo soleó hasta los niños, tío Ojalá dar un básico, eh ¡Cabre dios! Madre mía, madre mía, re mal Gracias, Dowie Ya se ha quedado parado, bro O sea, hasta aquí he llegado ¿Cuál era el otro? Del lifestyle este, esto es el que tuve que piderme Oye, re bint Si me han tirado tres ultis además Pues se han ganado después, está el malo, sí, ¿no? Ya, ya, ya La hemos tirado a la izquierda, creo Tío, es que los tebes no se stackean, eh Me cago en todo, tío ¡Socorro! No he tomado acción ni nada Joder, tío, es que, de verdad Me hago su speed porque si no Ha tenido suerte ahí, que he apurado una acción a Venti Dowie, ¿te vas? Está llegando, eh ¡Los matamos! ¡Los matamos, Dowie! Pega, 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 Dowie Pega, pega, pega Lo maté a un agujero, un agujero Tiene un riñón Joder, ¿qué es este slow, tío? Tiego, chavales, tiego Pero, ¿cuántos thorns tiene esta gente, tío? ¡WOOOOOO! Mierda Esa tenía X y no me salía No tenía Vamos, Draco, confiamos en ti Vamos, Draco ¡Buena, Draco! ¡Buena, Draco! ¡Qué draco, tío! Ni lo que está más muerto que la oncia Y el otro haciendo flip-up mientras tanto el Remak ¡Ay, que me mata! Ahora se salen a Remak Ahí está Oye, Remak, le saca dos niveles, por favor, eh Vale, Remak, vale, bien La han echado a matar unos minions que tú Corre, Draco, corre Dale, duble taunt, duble taunt Ya me voy, voy pa' allá Está muerto, está muerto Está muerto, está muerto ¡Ay, ay, Draco! ¡Ay, ay, Draco! ¡Ay, ay, Draco! ¡UH! ¡Súper Draco! ¡Muere! ¡Hombre! ¿Has visto ese Blink 1, tío? Lo fallaba y estaba muerto, lo sabes, ¿no? Un poquito, sí Un poquito, sí ¡Pallo, fallo! Tío, ¿qué tal estás? ¿Quién puede posear? En mi puta cálite Yo, yo, yo voy Ya ve, los dos pesados con Zorns ahí Me ha matado a mí mismo ¿Cuánto me han quitado? Tiento continuo, 400 ¡Verdad! Tienes que estar en la línea con la EC Para cavarlo, ya está, tío ¿Qué, qué? ¿De qué vas, puto malo? Es el problema, tío, pero... Además que me ha robado dos kills Nada más empezar No, una la he hecho yo No, no, no No sé de qué me estás hablando Que la mierda de damage que tengo, tío Con el Warlock Si tienes speed, se lo robas Están robando el speed Compis, me lo roban Es que nunca estás, tío, nunca estás No llevas bien los teammates, Warche A ver, Deilo Por favor No tengo el dos aún Ayúdame, Dowie, tío, con el speed Porque si no, no puedo hacer nada, eh Vienen tres, pero bueno Esto lo deleteamos, en realidad Bueno, bueno Oye Tío, le he metido dos críticos adorados, ¿sabes? El Ragama me está siguiendo, compañero Sí, creo que la tengo Creo que la tengo No hay torre, ahí Pero, ¿qué hace la gente aquí con la... O sea, estoy muerto, tío Creo que se ha tirado zon Sí Tío 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 Qué fácil, tú Ganks Ya estoy tirando torre ¿Quién me va a gankear a mí? No pongo wards a lo wards Pero es que yo no muero Es diferente Voy a hacerme algún ítem de defensa, tal vez, tío No creo, ¿no? Más daño Sí, un poquito No, no Mmm Muy easy Muy Deathbringer Vámonos, 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 vámonos Es que habréis ganado esa pelea por mí, ¿verdad? De nada De nada De nada Soy buenísimo en la jungla, tío O sea, buenísimo en la puta jungla Me lo pondré en el puto twitter, ¿sabes? En el curriculum Looking for thin Buenísimo en jungla De season 5, sobre todo El wanyu no sé qué mierda se ha hecho, pero me parte la puta cabeza, ¿eh, tío? ¿Cómo que huy? ¿No confiáis o qué? A mí la va a jugar a mí, tío Se ha matado a mí, tío Se ha matado a mí, tío Se ha vuelto a ship dead Voy, tío Es que me parte, me parte en dos en un momento Me tira un... Me tira un uno de esos de mierda Voy, voy Me parte el cráneo, tío No tengo ulti Está la gold fury, amigos La gold fury Cuidado, está viniendo a materasu Viene a materasu Viene a materasu ¡Hecho, hecho! ¡No! Te he parado a la cabeza No, ya, ya lo vi No, ya es que me he tragado el stun ¿A nadie se puede palmarla? ¡Stun! ¡Stun! ¡A Juanju detrás, detrás! ¡Pum! ¡Soleado! ¡Madre mía! Una bestia Bueno, ahí tira la ulti ya Una bestia de ADC Te he muerto, creo He reventado a Bastet Le ha dejado un hit, tío ¡Vaya excusa, tío! ¡Vaya excusa, tío! ¡Vaya excusa! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que absurda como poco Pero bueno ¿Os habéis hecho la gold? ¿Se Q tiene? ¿Qué cojones? Sí, he tenido que hacerlo yo solo Porque no tengo equipo Está su speed, lo sabéis, ¿verdad? Ah, no ¿Quién quiere el speed? Cuando podemos hacernos un minx No está el speed, así que... No podemos hacer el minx Ah, no podemos hacer el minx Habrá que irse Qué pena, eh Fire Hacer fire, hacer fire Va, que da yo creo el daño No tengo ulti, tío ¿Tiene doble lifesteal el Deilo? Si lo roban no es mi culpa ¿Qué te vas a hacer ahora exactamente con ese ítem? Eh... El nuevo ese de lifesteal El... Sí, el conventa Tifons... No sé qué Sí, sí Tú haces la Deilo build, Warchi Está bien, ya verás Buena Deilo ahí Estoy con... Baiteando, tío Que me pegue a mí en lugar de a vosotros Ya está, tío Qué buena, tío Qué buena, yo pensaba que nos daría el daño, eh Quería simplemente que no me quedáis Para no robarme el speed y ya está Me daba igual Pero bueno, se ha llegado Bueno, tío, ¿te has hecho un speed? Está bien, está bien Me he hecho el speed, tío Es que estoy aprendiendo, eh, tío Bien, bien hecho, bien hecho Tengo bling cool, tío ¿A quién me cargo? Es este el fatalis Es un target Y están muertos, tío Ganesha Ganesha? Venga, ni una mierda Bum 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 Remag, por favor Te falta el puto Titan Bane, tío Falta el puto Titan Bane Ah, no, lo tengo, lo tengo ¿Te llevas cooldown, Warchi? Ah, vale, llevas cooldown ¿Está aquí la Matelas? ¡Mátala, mátala! Tío, Remag, ¿qué haces con mi red, tío? Que me voy a FK Síguele, síguele ¿Por qué huye de mí? ¿La se ve, qué, tío? Ahí está, ahí está ¡Bum! Uy, no lo dais Por cierto, hasta el Zorn ya sé, tío, eh No tiene Zorn, chavales, es vuestro ¡Qué fácil! Yo hago straight, pues, yo hago straight Vale ¡Para, para, para! ¡Holy shit! ¡Casi me da el cuento, tío! ¡Mmm! 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 Ojalá se pudiera... ¡Hostia, hay que hay Fenix, hombre! Yo pensé que lo habíamos tirado antes ¡Ja, ja! ¡No, vamos a ver! ¡Su speed! ¡Su speed! ¡Fenix! ¿O qué Fenix? ¿Tiramos el... ¿La derecha, o qué? ¡Quita! ¡Fenix! ¡Fop! ¡Tanquee a alguien! ¡Que tanquee a alguien! ¡Tanquee a alguien! ¡Hostia, ese es más tanque! ¡Tío, nuestro support de mierda! ¡Entra ya, Dracomarino! ¡Te relleno! ¡Te voy, Draco! ¡Me aburras! ¡Es que me revienta el Fenix, tío! ¡Qué tanque, este pavo! ¡Fenix, Fenix, Fenix! ¡Ha pillado, ha pillado! ¡Pilla! ¡Ahora derecha! ¡Vamos, vamos! ¡Tanquee a Warchi, tanquee! ¡Oh! ¡Dowey, no sé! ¡Dowey, tío! No hace nada ¡Ha tirado Zons! ¡Se ha pago a este! ¡No me he pago a Zons! ¡No me he pago a Zons! ¡Pobrecillo! ¡Draconó, Draconó! ¡Draconó, Draconó! ¡Gatos de Bastet! ¡Gatos de Bastet! ¡Marítico! ¡Uy, uy! ¡Oh, no! ¡Aquí viene el Rama! ¡Hasta luego! ¡No estoy tancando yo esta mierda, tío! ¡Esta peña no tanquea! ¡Dowey, dowey! ¡Dowey, dowey! ¡Dowey, dowey! ¡Uy! ¡Ahí viene a robar el pavo este, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco, eh! ¡Ese bling básico! ¡Vamos a finish here! ¡Ese bling básico ha sido muy decisivo! ¡Esperad, esperad, esperad! ¡Esperad, esperad! ¡A Zaircos, a Zaircos! ¡Hay que matar a Zaircos! ¡Tu tío! ¡Tu tío! ¡Que le quedan un montón de tiempo! ¿Pero qué queréis hacer? Aguantar, aguantar, matar a Zaircos ¡Aguantar, aguantar! ¿Dónde sale? ¿Cuál sale? No lo veo, tengo los dos Yo tiro el 3 en línea recta, eh Yo tiro el 3 en línea recta, eh Vale, ya he fallado ¡Pero qué malos somos todos, tío! ¡Hemos fallado todas las skills! ¡Finish, finish! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No se ha pedido! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Se ríe! ¡Bueno, bueno! Pues esto... ¡Se ríe, tío! ¡Reporto muy bien! Papis haciendo premada y ganando a gente, tío Ya es... Este es un rapotente, eh Así van a ser los walls de la próxima Si son todos tompeadas Pero tú eres mejor que yo en la jungla Y yo mejor que tú en Asia, así que... Está bien Hay que cambiar roles, tío Mira, la gente me pregunta ¿Estás pensando en cambiar roles? Y digo, no creo, tal Pero si me sigo en la jungla mucho mejor que tú Pues podría cambiar Pero pasa que...